Los primeros cuidados después del horror de la guerra. Esta habitante de Mariupol logró escapar de la ciudad sitiada y ahora está en manos del personal médico de este hospital de Zaporilla. Al huir, lo dejó todo atrás. No sé si mi casa sigue en pie, si ardió o si sigue allí. No hay forma de comunicarse. Es imposible establecer contacto telefónico. Abandonar la ciudad arriesgando la vida. Buscando refugio, este hombre perdió una pierna. Nos detuvimos. Una bala impactó contra mi ventana. Y al salir del auto, pisé una mina. Vivíamos una vida normal. No pedimos sufrir todo esto. No queríamos. ¿De qué libertad habla Putin? Por su culpa, perdí mi pierna. El 90% de Mariupol está destruida, según las autoridades de la ciudad. Algunas personas no tienen a dónde ir y viven al día. Sin suministro de agua, estos habitantes hacen fila para conseguir agua potable. No muy lejos, estos obreros limpian los escombros de un edificio bombardeado, con miedo a encontrar nuevos cuerpos entre las ruinas. Ante el Parlamento surcoreano, el presidente Zelensky estimó que decenas de miles de personas habrían muerto en la ciudad portuaria y pidió mayor intervención occidental. No cabe la posibilidad de que Rusia se detenga por sí misma. No hay ninguna posibilidad de que entre en razón y los dirigentes rusos rechacen continuar con esta guerra. Solo se puede obligar a Rusia a detenerse. Entre este campo de escombros en el que se ha convertido Mariupol, se prepara una última batalla, según el ejército de Kiev. Un asalto final de las tropas rusas frente a soldados ucranianos desvalidos y escasos de municiones, sin capacidad para aguantar mucho más el sitio.